La organización Human Rights Watch denunció que miles de pacientes con enfermedades avanzadas sufren dolor severo, innecesariamente por no poder conseguir analgésicos para su tratamiento. Si me cuesta un poquito, porque lamentablemente estoy operada del cuello, y si eso es un poquito difícil para mí, por ejemplo subir las gradas del bus. El camino si es largo, la mayoría de personas se levantan 4, 3 y media de la mañana para poderse alistar y poder viajar hasta acá. El informe Castigar al paciente a asegurar el acceso al tratamiento del dolor en Guatemala manifiesta la necesidad de reformar con urgencia las normas sobre medicamentos. En Guatemala la legislación es restrictiva al acceso de medicamentos, sobre todo para controlar el dolor en enfermedades terminales, situación que somete a los pacientes a dolores intolerables al final de sus vidas. En ocasiones yo me pregunto por qué estas regulaciones tan estrictas, los pacientes que están al borde de la muerte, experimentando mucho dolor, por qué no ayudarlos a morir dignamente. Los cuidados paliativos son aquellos cuidados especiales que se brindan a personas que padecen problemas asociados a enfermedades crónicas avanzadas, irreversibles o incurables, para que el paciente tenga la mejor calidad de vida que se pueda. El objetivo principal es evitar el sufrimiento innecesario. La organización internacional denuncia que los procedimientos para obtener morfina y opioides son extremadamente complejos y a los médicos se les complica la atención. Es muy difícil para médicos recetar la morfina y para pacientes conseguirla, debido a una multiplicidad de pasos burocráticos que deben cumplir. En Guatemala, cuando el estadio de la enfermedad de los pacientes es avanzado, la única forma en que pueden conseguir tratamiento para el dolor y otros síntomas es trasladarse a la capital, pero en muchos casos eso no es posible. Según Human Rights Watch, cada año al menos 5.000 guatemaltecos con cáncer y VIH de SIDA viven y mueren padeciendo dolor. Cerca de 28.500 guatemaltecos, incluidos 1.500 niños, necesitan cuidados paliativos cada año. De los cerca de 14.000 médicos que hay en Guatemala, solo entre 50 y 60 pueden recetar morfina y todos están en la capital.